El beso de Clint Estalla en un color, sublima en un beso, tantos sentimientos Estalla en pasión, esa sensación que yo echo de menos Antes te orbitaba como astro paciente, trazando un encuentro Mientras inventaba leyes astrofísicas en el firmamento Leyes que causarán un impacto justo entre nuestros cuerpos Un Big Bang eterno, un rayo de luz, un nuevo universo Ven aquí, ven aquí, dame un beso Que sea como el de Clint, que sea intenso Ven aquí, ven aquí, dame un beso Que sea como el de Clint, que sea inmenso Colgado en mi pequeño salón, me mira de lejos Me invita a soñar con un gran amor que enrede mi pelo Le pido perdón, no sé qué me pasa No siento el deseo Me lanza una flor, me arranca un rubor Es un buen comienzo, sí Ven aquí, ven aquí, dame un beso Que sea como el de Clint, que sea intenso Ven aquí, ven aquí, dame un beso Que sea como el de Clint, que sea inmenso Ven aquí, ven aquí, dame un beso Que sea como el de Clint, que sea intenso Ven aquí, ven aquí, dame un beso Que sea como el de Clint, que sea inmenso Da, 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 da Da, da, da ¡Suscríbete al canal!